¡Policía! 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 Ahí está. ¿Lo van a Jessie? ¡Alto, policía! ¡Alto, alto! No, señor, no, no. No, 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 no. Hermano, tú sal. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué hormônices son? No sé. ¿Cómo estás? ¿Y qué soledad? Estaba determinando por qué. ¿Y todos estos celulares? No, porque son de todos, de cada una, de cada una de las personas. Van a ver cuál es el señor. Este es el señor. ¿Y este de cara de poma? Sí, sí, sí. Mira, te hacen un coco de perro. Sí, sí, sí. Ya si con estos sacrificios que hago anuncio, no me haces que salga mi resolución, ya pues... En caso de dependerá de mí, mi sola. José, ¿no? ¿Qué es lo que yo traigo? ¿Qué es lo que yo traigo? Se lo escribe, mira. Dice 57 mil para cuero. Los cuero y las6 mil para cuero, y me molesta... Los cuero, y los juicios que... Los cuero, y las6 mil para cuero... Los cuero... Los cuero... Los cuero y los cuero y las 6 mil para cuero... Los cuero... Mi celular no puede ver ¿Quien celular hay gente? ¿Quieres enterrar? ¿Quieres entrar? ¿Quieres entrar? ¿Tu celular más llamada? ¿Quieres entrar en el canal? ¡Gracias!